Este domingo en Panorama La muerte de Zoraida Todos los detalles de la crisis al interior del gobierno tras la muerte de una niña en medio de un confuso enfrentamiento La más sensual de las gatitas de Porcel cuenta con coraje el infierno que le tocó vivir Fui violada con el arma de fuego en la cabeza raptada durante 8 o 9 horas Panorama Este domingo minutos antes de las 8 por Panamericana